Se oye rumor, se oye decir Que lo que está acabada está acabando de verdad Lo dices tú, lo digo yo Lo dicen en Puerto Rico y también en Nueva York Se oye rumor, se oye decir Que Taro es el cantante del bolero sentimental Que oye mi amor, siéntate aquí Para que escuche sonero que el guaguán lo impira así D-D-D-J On Lambo Música Música Oye que no me pare en el guaguán con un minaje Por tu mochenco Tan que está Cabala Lo dicen en Puerto Rico y el corazón Que no le voy yo Tan que está Cabala Cabala Música 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 Música